Desde hace 61 años, el SENA es la entidad que más se ha interesado por el bienestar de los colombianos en materia de formación para el trabajo, con el objetivo de ofrecer personal altamente calificado para el ejercicio laboral en la mayoría de los sectores productivos de la economía nacional. Interés que lo ha llevado a contar con infraestructura, ambientes y personal de la mejor calidad posible para transmitir los conocimientos a los millones de colombianos que cada día asisten a la entidad para satisfacer sus ansias de aprendizaje. De esta forma, el SENA ha expandido su formación a lo largo del territorio nacional, con ambiciosas metas como el establecimiento de 1.339.330 cupos para el 2018. Cabe resaltar que para el año anterior, la meta propuesta aumentó en más de 101.45%. Recibimos el SENA con 950 mil aprendices. Hoy hay un millón 300 mil, 350 mil más. Y eso ha contribuido enormemente a poder cumplir otro de los objetivos que nos propusimos hace ocho años de bajar el desempleo a un dígito. Todo está conectado. Y está contribuyendo enormemente también a convertirnos en el país mejor educado de América Latina de aquí al año 2025, porque hemos avanzado muchísimo. Y las carreras técnicas y tecnológicas son una forma muy importante de ese engranaje de la educación. Este aumento también debe reforzarse al ofrecer formación con calidad. Y por ello se han actualizado 443 diseños curriculares. Se han atendido 704 municipios desde el 2010 a través de la Estrategia de Aulas Móviles, que permitieron formar a 676 mil 655 aprendices. Asimismo, cuenta con 192 programas con registro calificado, 69 programas de nivel tecnológico en proceso de autoevaluación, 100 programas con resolución de otorgamiento, renovación y nuevos, 6 programas en proceso de acreditación y la aplicación del índice de calidad de la formación SENA a 6 programas de formación de 12 centros en 6 regionales. Con el fin de llegar a más colombianos desde etapas tempranas del conocimiento, se han establecido 101 convenios con secretarias de educación o entes territoriales a nivel nacional para ejecutar la Estrategia de Articulación con la Media, que hasta la fecha ha podido formar a más de 3 millones 317 mil aprendices.